Hola amigos, bienvenidos a los Retos y Juguetes de Juan Andrés Hoy estamos con un invitado muy, muy, muy especial Los Avengers Y también las aventuras y locuras de Teto Y me tienen que ayudar, pof Mira, me está dando un abrazo Vamos a hacer una pelea Ok, miren esto Y ahora se cae y muere Oh, Mateo, me está azorcando Tú eres mago Los chiquitos, ¿verdad? ¿Cómo se? Este es Mateo disfrazado de Spider-Man ¡Muy, muerto! Y aquí está Juan y disfrazado de Iron Man El que siempre le pega a la cámara ¡Ay, no! ¡Ay, Iron Man! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Juan! ¡Dale! 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 ¡Dale Oh venga, Spider-Man no está peleando. Los Avengers. Sim, sin embargo. ¿Qué te pasa? ¡Ah, no! ¡Oh, no! Otra vez, cabones. Ok, vamos. ¡Aquí está! El hombre, holandre, el hombre, el lobo. Roar. 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 Nunca podrán comer el hombre, lobo. Roar. Yo no soy un hombre, lobo. Ni siquiera tengo el pelo del hombre, lobo. Solo tengo estos colmigos. ¿Qué? Y también soy Bob Esponja. Ok. Creo que ya sé. ¿A dónde están? ¿A dónde están? Juan dice, fue. Porque yo lo asusté siendo el hombre, lobo. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Se está cambiando. Se está cambiando. Mírenlo. Quítate los zapatos. Ya me voy. ¿A dónde? Para arriba. ¿Por qué? Porque sí. Yo tengo que comer. Yo quiero comer acá abajo. Le estoy quitando el traje. Y también no tengo que comer. ¿Ah? Y también no tengo que comer. Esto está del nudo. ¿No? Miren, pues. Miren, tengo que ver este. Este es mi tajeta. Es esta tajeta. Me convertí en Iron Man. Ok, espérate. Iron Man o Iron Man. ¿Cómo te lo quito? ¿Cómo te lo quito? Ayúdame. Me ayuda. Hola, chicos. Hola, chicas. ¿Cómo están? Ahora estamos con las locuras, con los retos y botas de orden. Este es mi canal. Es mi propio video. No, es mi canal. Dame. No, es mi canal. Es mi canal. Ayúdame. Ayúdame. Ok. Vamos. José, ven. Vamos a caminar. Ok, pero suave. Ok. Ok. Vamos a caminar, José. Vamos a caminar. Vamos a caminar. José, vamos. Hay una araña. De la araña. Miren. Miren. Aquí están. Juan, Juan, Juan. Ok. Adiós, amigos.